Un gran porcentaje de los accidentes ocurre dentro de nuestras casas. Hoy queremos hablar de ese tema y más aún cuando tenemos niños que están en vacaciones y esta accidentabilidad puede aumentar. Queremos que usted conozca de aquellos accidentes que se pueden prevenir y los papás tenemos que trabajar activamente. Estamos con la enfermera Marcela Calleja. Marcela, gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y acompáñanos en el programa. Fíjate que dentro de los accidentes hay uno de los que llama poderosamente la atención. En estos tiempos, en tiempos de primavera y verano, y por el uso de las piscinas, son los niños que se ahogan, accidentes por inmersión que finalmente cobran la vida de niños. Y tenemos que llegar a tiempo y eso es previniendo. Queremos enfrentarnos a distintas áreas de accidentes y que tú nos vayas ayudando también con los consejos para los papás. Sí, mira, lo más importante es entender que los accidentes son... 9 de cada 10 accidentes se pueden prevenir. Y eso es como la clave de entender que durante todo el año los niños están expuestos a miles de accidentes. Hoy en esta época se aumenta más el tema de la piscina. Ocurren más de 380 muertes por esta causa. Y en el fondo hay muchas formas de evitarlo. La primera forma de cualquier accidente es la supervisión. O sea, los niños no pueden quedar solos. Y hoy en día, de repente, uno tiene una falsa seguridad en mecanismos también como las rejas de piscina, tienes también alarma, le pones alita a los niños, que las alitas igual los niños se pueden dar vuelta, igual se pueden ahogar. También en la misma tina se pueden ahogar con 2,5 centímetros de agua, un niño se ahoga y se puede morir. Entonces, en el fondo entender que la prevención es la clave. Qué buen concepto porque apunto mucho a lo que tú señalas, el tema de la falsa seguridad. Y hemos sabido de casos, obviamente, que proteger una piscina con rejas, poner todos los equipos que permitan hacer más seguro ese espacio, ayudan. Pero no son al 100%. Y que los papás o una persona adulta esté al cuello de los niños es siempre más importante que todo aquello. Y hemos sabido incluso niños que se suben a un árbol para poder saltar la reja o se encargan de poner algo para poder saltar la reja, incluso en la piscina. Por lo tanto, hay que estar generando esa asistencia. Y lo otro, que también es un llamado a que los niños tempranamente aprendan a nadar. Que también es uno de los mecanismos que uno siempre apunta. O sea, nunca dejar el tema de la seguridad, de estar supervisando, pero también que ellos... Darles herramientas. Claro, o sea, darles herramientas para que aprendan a nadar es fundamental. De hecho, hay cursos que les enseñan muy chiquititos a caerse con ropa incluso y darse vuelta a la piscina. Exacto. Porque de repente uno piensa en el verano, pero de repente se caen en invierno porque están trepando, están jugando, están sacando la pelota de fútbol que se le cayó el hermano. Y se caen con ropa y ahí se ven angustia. Entre que el agua esté helada y todo, y ahí ocurren también accidentes. Entonces, el tema de las piscinas para mí es para todo el año. Tiene que haber, pero también, no solamente enseñarles a nadar, sino que estar constantemente... Yo insisto en la supervisión constante de los niños. O sea, los niños no pueden quedar solos. Sí, es un tema importante. El otro tema también que pasa mucho y a mí me ha tocado, lamentablemente me ha tocado presenciarlo, que es los vidrios, los ventanales. Los ventanales, sí. Los ventanales de repente que están cerrados, están tan limpios, tan impecables, que no se nota si están abiertos o están cerrados y los niños corriendo, ¿no es cierto? Chocan con los ventanales. Bueno, le pasa también a adultos, sí. Es un accidente bastante grave en algunos casos porque puede cortar, puede ser sanada una arteria, puede ser muy, muy grave. Sí, los ventanales, los golpes en ventanales son muy comunes. De hecho, es una de las primeras causas de accidenteabilidad en los niños. De hecho, se está tratando de fomentar mucho el tema de la protección del vidrio. El vidrio tú lo puedes fotolaminal o los termopaneles que se hablan de estos vidrios más. Porque el vidrio común, en el fondo, tiene este sonido de cristal que uno puede probar con una monedita pegándole eso y suena como cristal. Ese vidrio se craquela y salen pedazos que son tremendamente peligrosos. Pedazos de la guillotina, son veros cuchillos. Exactamente. Entonces, por supuesto, le ponen stickers a los vidrios. Claro. Trata uno de dejarlo abierto, pero en el fondo, vuelvo a insistir con el tema de que uno puede estar siempre con supervisión y enseñarle también a educar en la casa a los niños, de que no anden corriendo, que tengan cuidado, sobre todo con los pies mojados, que de repente se resbalan y se golpean en la cabeza. Entonces, estar como constantemente educando de los riesgos. Asociado, Marcelo, el tema de los ventanales, también el tema de las protecciones, los esmallados, sobre todo en construcciones en altura. Y estamos hablando de segundo piso para arriba, o sea, no por estar en segundo piso. No, claro. Más cuando son edificios, ¿no? El esmallado también, yo creo que es un tema que sí se tiene que hacer y se tiene que usar. Hoy en día tenemos muchas herramientas que podemos ocupar para disminuir los riesgos, sobre todo si hablamos de que son prevenibles. Entonces, las mallas sí son muy seguras, pero también hay que estarlas supervisando, hay que estar controlando que la malla, porque se tiene que cambiar cada cierto tiempo, y porque vencen y porque se queman. Vencen, se queman, de repente uno tiene la malla 10 años, cura que... El sol va estudiéndola. Exactamente. Entonces, estar siempre constantemente revisando también las medidas de seguridad que cumplan con las normas que se requieren. Y otro factor también, bueno, podríamos seguir nombrando, pero concentrémonos en lo que son más frecuentes, son las quemaduras, ¿no es cierto? Tenemos desde los hervidores eléctricos, los niñitos que se suben a las cocinas que no están empotradas, ¿no es cierto? Y todo lo que se está cocinando se puede venir encima de ellos, etc. Sí, ahí el tema de la cocina, la cocina tiene millones de sitios de peligro, o sea, es un peligro en sí. Claro. Entonces, los niños se encaraman, los muebles, corren las cosas. Las ollas siempre debiera uno ocupar los quemadores de atrás. Correcto. Los mangos de los sartenes, tirarlos hacia atrás también, porque en el fondo los niños de repente por encaramarse, agarran y se queman. Y los hornos, evitar las cosas calientes, poner a los niños con la puerta cerrada, no sé, pero en el fondo siempre estar encima. Tener cuidado con el acceso de los niños a la cocina. Exacto. Es un tema súper importante. Exacto. Y obviamente con todos los recuerdos que uno tiene, en postrar la cocina, ¿no es cierto? Que todo lo que se calienta está atrás, los hervidores eléctricos, o cada uno, cada vez que uno, por ejemplo, no sé, por personas que están comiendo, están tomando desayuno, no tener a los niños encima, no tener a los niños sentados con uno. Tener un brazo y los manteles que de repente los niños tiran y caen y chorrean. Y fíjate que cuando uno va sumando todo esto, ¿no es cierto?, todas estas líneas en la prevención, el tema de la cocina, el tema de la protección de la piscina, el tema de la protección de los ventanales, y si esto uno, ¿no es cierto?, genera este gran manto que es lo que tú has dicho en todo este segmento, que es muy importante, y me parece que hay que recalcar lo que es la supervisión de los adultos, sí podemos tener un hogar, podríamos decir que mucho más seguro. Mucho más seguro. En el fondo la clave está en la supervisión y también en el saber actuar. Exacto. O sea, ponerse así también en el caso de qué hacemos. De que si pasa, estar preparado. Si pasa, estar preparado y ojalá pudiéramos tener cursos de reanimación cardioculmonar básica en todas partes. Sí. Todos los colegios y todas partes. Marcela, muchas gracias por estar hoy día nosotros en el programa. No, gracias a ti por la invitación. Felices y seguimos nosotros avanzando en Doctora en Casa porque tenemos más información para usted. Los invito a seguir en Doctora en Casa, hacemos una pausa y estamos con ustedes. 더 la invitación.